La salida En el clásico junta de control de juego Se esbrieron la porte Eso era en el clásico Junta de control de juego Rápidamente por la parte de afuera 3-2-3 Gameplay van a dominar la carrera En el tercero se presenta Golden Concora Promise to Power está cuarto Después va quedando El ejemplar último Brian Galante Tincheto Recapreing último Mr. Mayor A la punta se fue Tecureye Con dos cuerpos en el segundo Golden Concora En el tercero por dentro Promise to Power Gameplay entra en el cuarto lugar Después va quedando Coltimo Brian Galante Recapreing Cuando falta 1.400 metros 23-1 Tecureye Mantiene la delantera por un cuerpo En el segundo Golden Concora Promise to Power Va pasando por dentro Gameplay queda cuarto Después ven avanzando por dentro Galante Recapreing Trincheto Atraba quedando Coltimo Brian Último Mr. Mayor 48 dólares Media milla Adelante se mantiene Tecureye Medio cuerpo Golden Concora Lo está sofocando Afuera Gameplay Está en el tercero En el cuarto Va quedando Promise to Power Después viene avanzando Red Carpet Adelante Tecureye Mantiene una cabeza En el pote De los 800 En el segundo Golden Concora Gameplay O la parte de afuera Moviendo 1-13-1 Para los 1.200 Golden Concora Respondiendo una cabeza En el segundo Gameplay Tecureye Está en el tercero 1-13 Cuerpo Va quedando Trincheto Después Promise to Power Adelante Sigue Golden Concora Mantiene medio cuerpo Tecureye En el tercero Cuerpo Aparece Promise to Power Gameplay Con dos cuerpos Segundo Golden Concora Buscándolo Gameplay Por delante Golden Concora Lo busca por dentro Por dentro Golden Concora Y Gameplay Acercándose a la meta Golden Concora Tecureye Junta de control De huevo Gameplay Llega segundo Después llega Tecureye Promise to Power Mister Mayer Con Trincheto En el último lugar Elege En el último lugar Contimos Prámen Muchas gracias Hemos celebrado En esta oportunidad El clásico Junta de control De juegos Dedicado A esta institución Cuya misión Es dirigir Regular y reglamentar La explotación De los juegos De suerte Y azar Y las actividades Que originan Apuestas En representación Y en beneficio Exclusivo Del estado La visión Es hacer De la industria Del juego En Panamá Un importante Eslabón Del sector Económico De nuestro país Contar con Normas Y regulaciones Jurídicas Que coloquen A la industria Del juego En Panamá Siempre A la vanguardia Y que nos permitan Dar respuesta A las necesidades Y a los problemas Que surjan Con motivo De la explotación De los juegos De suerte Y azar Y azar Y las actividades Que originan Apuestas Garantizar Y velar Porque la industria Del juego En Panamá Sea lícita Transparente Y libre De riesgos Para el estado El público Apostador Y para los Administradores Operadores Iniciamos Con el protocolo De la ceremonia De hoy El señor Lucas Alemán Director De país De Codere Panamá Hace entrega De la copa Al licenciado Erick Ríos Secretario Ejecutivo De la JCJ A su vez El licenciado Erick Ríos Entrega El trofeo Del triunfo Al doctor Francisco Sánchez Fuerte los aplausos Fuerte el aplauso Mirando al frente Mirando al frente Continuamos Con el señor Miguel Pérez Quien entregará Un obsequio A Luis Antonio Salazar Recibe Amado Rentería Mirando al frente Fuerte los aplausos Continuamos Con la señora Guadalupe Blota Quien entregará Un obsequio Al jinete Lorenzo Lescano A continuación El señor Rogelio Bradway Entregará Un obsequio Al mozo Al mozo De corral Doctor Temistocles Díaz Ministro Consejero Llega el turno Llega el turno De la señora Elca Peralta Quien entregará Un obsequio Al palafrenero Orlando Jaén Fuerte los aplausos Y culminamos Y culminamos con la señora Maritza de González Quien entregará Quien entregará Y entregará un obsequio al Pony Boy Juan B. Pedrosa Cedemos la palabra Al licenciado Miguel Gómez Gracias Julio En esta oportunidad El doctor El doctor Temistocles Díaz Ministro Consejero Uno de los propietarios De Golden Corco Esta vez Ganó en el gran evento El clásico Junta de Controles Al final Venciendo a Game Pride Bueno muy contento Muy satisfecho Del resultado Un gran caballo Que tenemos Este es un clásico Uno de los tantos clásicos Que creó mi padre Y con mucho orgullo Y con mucha satisfacción Me lo gano por primera vez Junto con mis socios Tito Sánchez Y José Ramón García Paredes Gracias a todos A Codere Por seguir manteniendo Esta industria Que no es juego Esta industria Es una industria Agropecuaria Que tanto bien Y beneficio Da a nuestro país Y seguiremos Consechando Muchos más éxitos Para nuestra Satisfacción Del país Y para la hípica Que ha sido gloria Para Panamá Gracias por sus palabras Lorenzo Lescando Esta vez Como lo había dicho Una carrera difícil Esta oportunidad Tuviste que correr Los últimos 50 metros Para vencer En el filo de la meta A Game Pride Si primero que todo Gracias a Dios Por darme esta oportunidad Al dueño Al entrenador Que desde las semanas Anteriores me dio El voto de confianza Para entrenar el caballo Para hacer un trabajo Con el caballo Y bueno Se logró Gracias a todos Los que están Atrás del caballo Ya que es un gran animal Desde el galopador El grum Todos los que colaboraron Con este triunfo Se lo agradezco Primero a Dios Y se lo dedico a mis hijos Gracias por su palabra Felicidades por esta gran victoria El señor Ere Río Secretario ejecutivo De la Junta de Control de Juegos Nuevamente la épica Resaltando la Junta de Control de Juegos El ente que regula El deporte aquí en Panamá Las carreras de caballos Y todos los entes de los casinos Bueno la verdad Muy contento de estar acá Siempre es un honor Representar a la Junta de Control de Juegos En esta actividad Que todos los años Nos deja un muy buen sabor de boca Este año La carrera no dejó Más que ver Fue una excelente carrera El final estuvo Increíble Felicidades a los propietarios Y a todos los preparadores Que están involucrados En la preparación del caballo Gracias por su palabra Levantemos la copa Del brindis Salud En este homenaje Que la épica Panamá Le rinde a toda la Junta De Control de Juegos Pasamos al estudio Con nuestro compañero Richard Dena Y Javier Chávez Adelante